Ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, John Luz Uriaga Aguinaga, exdirector de riesgos de Lisboa, admitió haber recibido 1,4 millones de dólares de parte de Jorge Chérez, a cambio de darle ventajas comerciales desde la institución. Eso derivó en negocios que le permitieron recibir no menos de 65 millones de dólares, que en complicidad con Luz Uriaga, fueron lavados a través de empresas y cuentas en la Florida. Renato González es el actual director del Fondo de Pensiones de la Policía. Debería ser más bien un llamado de atención y una alerta para el sistema de justicia ecuatoriano. No vaya a ser que en los diferentes procesos que se adelantan en el país, vayan algunos de estos sujetos o los otros a ser declarados inocentes, cuando la fuerza de las evidencias nos indica la grave responsabilidad que ellos tienen. Pero no es la primera declaración de culpabilidad que en este caso ocurre en Estados Unidos. En julio de 2021, Luis Álvarez Villamar, exgerente del Depósito Centralizado de Valores de Cevale, admitió haber recibido 3 millones de dólares de parte de Chérez, a cambio de tener pleno control de las inversiones de Lisbol en esa casa de valores. En Guayaquil, en paralelo, avanzan las diligencias en el caso Citadel y de Cevale. En el primero, la audiencia preparatoria de juicio terminó. Apenas falta conocer si se llama a juicio a cuatro procesados que se defienden todos en libertad. Están con medidas diferentes a la prisión preventiva, dos de ellos se encuentran incluso en los Estados Unidos. En el caso de Cevale, que sigue en la etapa preparatoria de juicio, se repiten los cuatro procesados de Citadel y se suman otros ocho, todos con medidas alternativas a la prisión preventiva o fuera del país. Entre los cuales se encuentra el señor Chérez y funcionarios que cumplían diferentes funciones en el de Cevale. Falta diligencia, dice González, comparando lo que ocurre en el país con lo que pasa en Estados Unidos. Llevamos 17 meses y no tenemos un solo sentenciado en el país. Son unos ejemplos más bien de la justicia norteamericana los que nos van demostrando que sí se puede sentenciar. Considerando las fechas de corte y los cálculos de intereses o rendimiento de las inversiones iniciales hechas de forma irregular, el perjuicio a Lisboa sería de al menos 950 millones de dólares. Es muchísima plata que permite inclusive comprar un montón de conciencias. El objetivo, dice el titular de la institución, es buscar justicia, sí, pero sobre todo recuperar lo desfalcado, aunque eso admite llevará años. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24. Gracias. 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 Gracias.